Los candidatos del Frente Renovador a nivel nacional va como candidato a senador Ignacio Zadir. Una sola cosa, ¿no? Y si Mása llama y pregunta, ¿cómo salimos en Jujuy? ¿Qué le responden? Vamos, vamos. Ahí está. Perfecto. ¿Esta no es factura, no? No. Ah, perfecto. Bueno, no va a tener problemas si me da así, ¿no? Si te dio esto mi compañero, digamos, a ti, digamos, no te sacó la factura por algo, tendría que hablar con él, en realidad. Bueno, perfecto. Nosotros consideramos de que es importante, ¿no? Aumentar la base contributiva de la provincia en ese prácticamente 60% de comercio informal que tenemos. Todos nos beneficiamos porque podemos tener mejores escuelas, hospitales, caminos, etc. ¿Qué veíamos ahí? Bueno, Ignacio Zadir es candidato a senador. ¿Veíamos a senador? Exactamente. Es una persona que está vinculada con el Hotel Oasis, que está en calle Ramírez de Velasco. Nosotros fuimos a investigar qué es lo que pasa con este Hotel Oasis. Ingresamos, hicimos una cámara oculta, fue nuestro periodista, y cuando fue a recibir lo que era la factura... ¿Cómo pagó, digamos? Claro. No recibió una factura, no recibió el papel que se tiene que recibir, donde figuran los aportes y demás, un comprobante que tenga peso de comprobante. Lo que exige la AFIP, digamos. Bien, recibimos otra cosa, un papelito en el que quedaba constancia del monto que se había pagado, pero nada más que eso. ¿No entrega factura? No. No, no se entregaron factura. En mi barrio le dicen evasión a eso, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí lo vemos, mirá. Lo tenemos en pantalla. Le pusieron un sellito. Le pusieron un sello, exactamente. Esto es el Hotel Oasis. Ahora, ¿quién...? Hay que decir que Zadir es de la Asociación de Hoteles de Turismo y también integra la Unión de Empresarios de Jujuy. Claro, pero mirá vos, Ignacio Zadir integró la Asociación de Hoteles de Turismo en representación del Oasis. Y este Hotel Oasis, ¿de quién es? Bueno, fuimos a ver de quién es y es de una empresa constructora que recibe el nombre de Nesmar, empresa constructora. Ignacio Zadir es la persona que administra, que gerencia el Hotel Oasis. Zadir es el que gerencia el Hotel Oasis. Y el que es el administrador es el esposo de su hermana. Una empresa familiar, una empresa muy particular. Zadir es ese hombre que formó parte de la Asociación de Hoteles de Turismo. Acá hay un dato que yo había leído de Zadir, que integra, forma parte de la Cámara. La Cámara de la pequeña y mediana empresa que brega mucho por el tema impositivo, ¿no? Brega mucho por la desigualdad en que pone a los pequeños comerciantes en no entregar facturas. ¿Por qué? El comercio ilegal puntualmente. El comercio ilegal los pone en una desigualdad porque los pequeños comerciantes cumplen con todo. Cumplen con todo y el comercio ilegal no cumple con nada y entonces tiene costos distintos. Hay que decir que Jujuy tiene dentro de lo que es en las provincias, es una de las provincias que más problemas tiene con el comercio ilegal. Bueno, Ignacio Zadir está desde el año 2009 en la Cámara, en lo que es la Unión Empresarios de Jujuy. Y siempre su discurso estuvo muy vinculado con luchar en contra de la evasión fiscal, luchar en contra del comercio informal, tratar de ayudar o por lo menos planteó la implementación de políticas con el gobierno, con el municipio. Hay un video, hay un video de lo que... Hay bastante material, vamos a ver qué es lo que muestran. Vamos a ver. Soy un genio que ha crecido en la cultura del trabajo, en el trabajo que realmente fortalece el alma y el espíritu, en la cultura del trabajo. Sí, pero está bien, está bien, esto es lo que él dice. Tenemos otro video, yo quiero ver el otro video, el que habla sobre la política fiscal y cómo demanda el señor Zadir. Por parte de las autoridades que se luche contra la evasión. Vamos a ver ese, por favor. Plantear que a nivel de la gremial empresarial seguimos siendo una de las instituciones que más levanta la voz del sector empresarial. Este tema de la informalidad y de la ilegalidad en el comercio y en las empresas realmente tomó un carácter de primer nivel en CAME. El sector privado es el motor de la economía en el mundo y el sector gubernamental es el que pone las condiciones. Venimos todos los meses, año tras año, peleando, luchándola, para que ellos se instalen ahora y no paguen nada. Qué injusto que ellos ingresen, vendan, sean oportunistas y se vayan. Ahora están en el gobierno, están en el municipio, acá no se ve el cambio. No es la unión de empresarios de Jujuy la que en definitiva tiene que resolver el tema, sino que nosotros podemos generar el ambiente, generar cuáles son las ideas de los distintos lugares del Estado. Son muchos los logros realmente que tiene la unión de empresarios de Jujuy. Pero creo que yo, qué le diría a los empresarios de que tienen que apostar a este tipo de instituciones. No sé si será la unión de empresarios u otra cámara u otra unión o asociación. Jujuy necesita este cambio proactivo. ¿A dónde está el cambio? El 70% de las empresas están sus rentabilidades negativas. Son muchos los logros que tiene la unión de empresarios de Jujuy. A mí me parece lógico que como un representante empresarial, el señor Zahir pida una firme lucha contra la evasión. Ahora, no entiendo lo que pasa en el hotel, ¿no? No, es muy poco claro porque ahora sí volvemos a ver nuestra cámara oculta. ¿Qué es lo que pasó cuando fuimos con la cámara oculta de Jujuy Investiga? ¿Qué es lo que recibió nuestro periodista? ¿Qué es lo que pasó cuando fuimos con la cámara oculta de Jujuy? Ahí está. Perfecto. ¿Esta no es factura, no? No. Ah, perfecto. Bueno, no va a tener problemas si me da así, ¿no? Si te dio esto mi compañero, digamos, a ti, digamos, no te sacó la factura por algo, no tendrías que hablarlo con él, en realidad. Bueno, perfecto. Consideramos de que es importante, ¿no?, aumentar la base contributiva de la provincia en ese prácticamente 60% de comercio informal que tenemos. Todos nos beneficiamos porque podemos tener mejores escuelas, hospitales, caminos, etc. Bueno, Zadir dice una cosa y hace otra. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Evasión fiscal. Evasión fiscal de la persona que representa a un hotel dentro de la Unión Empresarios de Jujuy. Clarito decía un empleado del hotel, damos esto, no damos otra cosa. No, no damos. No, no damos factura. Bien. Otra cosa, ¿qué es lo que vincula a Ignacio Zadir con el Hotel Oasis? Él es el gerente, tiene al cuñado que está en la administración del hotel, pero ya hace tiempo atrás, desde Hoteles Jujuy WordPress, le agradecen textualmente al Hotel Oasis por ser una nueva marca impuesta por la familia Zadir acá en la provincia de Jujuy. Estamos viendo ahí justo las imágenes. Es una nueva marca. Perfecto. Que administra y gerencia la familia. Y en algún momento alguien también nos marcó el tema de la vinculación que tienen los integrantes de la familia dentro de lo que es la administración del hotel. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Acá está el comprobante que se entrega en el hotel. El hotel no es un comprobante, acá dice estado de cuenta, acá está el sello, acá dice pagado, esto es una cosa que se imprime, no es una factura, nada. Bueno, nada, esto puede servir para una contabilidad informal interna del hotel, pero nunca como un comprobante. Un papelito. Un papelito. Estaba en una de estas ferias, ¿no? Estaba en una de estas ferias. Mirá, este mismo hombre que habló en su momento de querer incorporar gente nueva a las filas de la política. A ver, vamos a verlo. Esto es el Libertador General San Martín. ¿Sabes qué es eso? La feria. La feria de Llanos. Es la feria de Marcelo Llanos, exactamente. La caminata con su compañero de fórmula, con Pedro Segura. Estaba revisando si entregan facturas, seguro. Recorriendo la feria, mirá. Pero este muchacho no es el mismo que combate contra la informalidad. Sí, pero fue al interior a visitar a Marcelo Llanos. Ustedes lo veían en otra fotografía que estaba en un acto de campaña hace muy poquito tiempo. Mirá, aquí lo ves. La renovación. La renovación, claro. Y de repente vos decís, es un hombre que combate el comercio informal y recorre la feria para hacer campaña. Es una persona que pide que ingrese gente nueva a las filas de la política. Y de repente lo ves vinculado con Pedro Segura, que fue diputado provincial por el Frente para la Victoria, fue vicegobernador por el Frente para la Victoria, fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria, después hizo una pequeña pausa dentro de su vida política y regresó de la mano de Primero Jujuy, del Frente Primero Jujuy como diputado provincial y ahora es candidato a diputado nacional por el Frente Renovador.